Bueno, hoy me toca hablar de educación y de educación para el desarrollo, porque es importante la educación, ya lo decía Jorge, porque la educación acaba siendo la gran palanca para muchas cosas. Los países más exitosos en lo que va del siglo XXI, que no ha sido un inicio fácil de siglo, acuérdense que entramos al siglo con una de las mayores crisis económicas mundiales de las que tenemos registro, pues han sido aquellos justamente que generan conocimientos, que son capaces de generar conocimientos, que usan eficientemente la tecnología, que tienen políticas públicas de largo aliento. Esto es algo importante para México. Vamos a salirnos del cortoplacismo y de los ciclos meramente sexenales. Hay que pensar en el desarrollo como algo que toma más tiempo, pero llega a mejores lugares. Aquellos que evidentemente incrementan su comercio internacional, no estamos peleados con eso, pero sobre todo que cuentan con capital humano, esta parte que es el eslabón entre la innovación y la productividad. Entonces, por eso es que los países más exitosos del siglo XXI se han dedicado fundamentalmente a cultivar su capital humano, porque lo que hubo, y sobre todo a ti me da mucho gusto ver muchos estudiantes y gente joven que tienen sin duda mucho más posibilidades de hacer las cosas bien que lo que nosotros las hemos hecho. Nos van a enmendar la plana y en buena hora. Hubo un cambio muy importante hacia finales del siglo pasado. Todo el paradigma de la economía cambió y pasamos de la economía industrial, como se llamaba el siglo pasado, a la economía del conocimiento. Es decir, nos dimos cuenta, tardíamente, pero nos dimos cuenta que el conocimiento era muy importante para la economía y era muy importante para el desarrollo. Ya no se trataba nada más de encontrar un equilibrio entre hacer cosas, manufacturar productos y ofrecer servicios, sino que había un valor agregado cuando esto se hacía con conocimiento. ¡Gracias!